Hola con todo, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics. En este video voy a indicarles el funcionamiento de un proyecto en donde, a través de una app que se ha desarrollado en Android Studio, voy a proceder a controlar diversas cargas que están conectadas a el módulo ESP32 utilizando el protocolo TCPIP. En anteriores videos indiqué un funcionamiento de un principio similar, pero en el primer caso lo que hacía era controlar a las cargas en donde las mismas estaban conectadas a una placa de Arduino Eternal Shield. En el segundo caso las cargas estaban conectadas al módulo Wi-Fi ESP8266 y en este caso están conectadas al módulo ESP32. Voy a iniciar abriendo la app para que observen como este entorno de usuario es completamente más atractivo. En sí voy a iniciar poniendo la IP del módulo ESP32 que sé que es la IP192.168.1.17 y voy a iniciar controlando a lo que es la parte de cuatro cargas que en este caso están representadas por estos cuatro LEDs. En donde primero voy a encender a el LED rojo de acá. Miren, ahí voy a encender a el primer LED. De esto se ha encendido el LED rojo. Voy a encender al otro LED, al siguiente y al cuarto LED. Miren como se está realizando este encendido y apagado de luces se podría decir. Ahora voy a proceder a primero abrir y cerrar lo que sería la parte de esta puerta que está representado por este servomotor en donde cuando presione sobre la puerta va a cambiar la parte de este ícono y también va a proceder a girar el servomotor. Observen ahí. Listo. Ahí me indica que se está abriendo una puerta y ha girado el servomotor. Ahora voy a proceder a cerrar la puerta. Miren ahí, cambió el ícono y también giró el servomotor en el otro sentido. Ahora voy a proceder a controlar la parte del ventilador en donde el ventilador es controlado a través de lo que es un relé y el pin de entrada de este relé es controlado a través de lo que sería un transistor en donde la base de ese transistor es controlada por un pin del módulo ESP32. Ese principio para el control de el relé es aplicable para el control de diversas cargas. Voy a proceder a activar la parte del ventilador y observen cómo también cambia el ícono. Miren ahí, se ha encendido el ventilador. Ahora voy a proceder con el apagado del mismo. Miren ahí. Ahora voy a realizar la petición de valores de humedad y temperatura de un módulo DHT22 en donde a través de lo que es este ícono voy a realizar esa petición y aquí vamos a observar estos valores. Simplemente voy a presionar el ícono y miren la humedad es de 57.8% y la temperatura es de 23.7 grados. Así es como funciona este control y a pesar de que en anteriores videos también haya utilizado el protocolo TCPIP en realidad acá me estoy comunicando con el módulo ESP32 y esta interfase es completamente más atractiva. Y bueno, mayor información acerca del desarrollo de los códigos TCPIP entre Arduino y Android Studio en donde en la parte de Android primero inicio realizando una app súper simple para finalizar con esta lo pueden encontrar en un enlace que está en la descripción de este video. Bueno, esto es todo con respecto a este video. Me despido invitándoles a que se suscriban y también les invito a que revisen los videos de este canal ya que aquí encuentran información relacionada con la robótica con la domótica, con la programación y con el internet de las cosas.